¿Qué pasa? Welcome you all to Priyadushin is live, this is Indran Jadirji and you are watching Priyadushin is live show, so today I am going to show you exclusive Risham Koda sarees along with the beautiful Tassar sarees with Bandhej and Sibhari and also we have the Batik saree on Pure Tassar and Kaatan and also we have exclusive stock of new variable cotton jamdani sarees so all the sarees for today's show they are all with a special look so those people who are always searching for exclusive sarees exclusive product for them only so you can just watch them and if you like any of them you can just send the requisition or you can send the picture whichever you want to book we will get back to you after the show So in this format we will be here in the next one in the next one we was at the next one in the weekend, we were in the first one in the next one in the next one En nuestro negocio, en nuestro negocio, en nuestro negocio y también tenemos nuevos sardos con diferentes lookes. Así que estoy aquí, en frente de ustedes, con mucha colección. Así que voy a mostrarles uno por uno. Veamos a ver muy bien. Los sardos están muy bien. Los sardos están muy bien. Así que lo hablo. Yogitha, ¿qué le dices? Gracias, Yogitha, por acompañarnos. This is a beautiful sardi. Pitches on Rishum Kota. Y white based. En el Sardos está listo. Ahora vamos a mirar. Aquí hay un sardi. Aquí hay un sardi. Aquí hay un sardi. Aquí hay un sardi. ¿Qué es lo que se dice? So I request all of you who are watching over there, please if you like any of the sadhi from today's show, you can send the comment. If you wish to have any sadhi from us, you can just send your requisition through WhatsApp. We will definitely get back to you very soon. ¿Sequence-lo-bode boje achna? O-i kero-do-bode Bode bichcha. ¿Qué? Apoorbo dekhte-lo-bode sequence-lo-bode ausha adharam dekhte. Daam hoche 2850 rupees. 2850 rupees. Jaban Jumb Hatshukta auke neye dekhe canтории. I am Kap yoko sequence-lo. Ya-and. I am a Batikote sequence-lo-bode ausha adharam. I am premacia-let-lo-bode ausha adharam dekhi niste siland spinal studio. Then I will not set the necklace niathing, so ho che has bottegne calladoشschadi. aami yako reishom. Gino batata nehe juicylamh je giramh bahabjionjavr I am chorekeeper bottle green kala. Just take a look on the sadhi this is a beautiful bottle green kala. y ¿Qué es lo que se puede hacer? En el plan R$2850, R$2850. Llego de las ведьmas. En el 2,850. R$2850. En el blápido, a sac en el blápido. Mejor con los de la escondidári. Asi que te lo Napieras. y no de la la acta la 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 sobre que esa linea de 2 de mis installations, correcto através de 5 previsores por toda la punta. great, tenemos dicho que se 피부 es una calable. овой tal- jed hygiene, que se conocemos al tema y calm breakfast, asi que nosally visitores a las malas a gente, que tenemos corren, hasta que son rana hombre de aca. que el arregueo de amor tienen que ser un rojo en la rienda. tus pasos tuvieron a quiénes? El que se hizo el Bivin no para la combination, lo que fue mi respuesta. So we have got amazing response on this saree's last 2 years. We have got record record order for this design. And people really crazy about the saree. Shejani, ya kudu baanye chole she amra daam hoche 2700. This is for 2700 only. y 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 Este es muy bonito $4500 por el precio Espero que realmente me guste la garbanta しない palpura a mí me gustes se pone muy bien ¡Next! ¡Next! con el color negro Un duro ¡Alar and green tiendas! ¡Feliz Domingo! ¿¡Claro, mamá! ¿Qué cosa te parece? ¡Campales! ¡Que bolo! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Desde el corazón de mi corazón, si eres real, si tienes tu origina, entonces puedes poner todo en tu corazón. Si tienes que poner todo en tu corazón, tu tienes que poner todo en tu corazón. Si tienes que poner todo en tu corazón, tu eres un person pela tu corazón. Tu eres un person e tu son. Tu eres un person. Tienes que ser un person. Mi te sentirá feliz por todo. Mi es muy feliz por todo. Tienes que llharte, tu razón. Y... No te preocupes. no creo que no no se barriers just taking a look for the front take a look for the front corporate look is eh yo creo que no se preocupen que si se preocupa con una parte de tu porque yo no se lo digo yo soy espada no se 부탁en yo eso has dicho yo creo que no se preocupen porque no se preocupen No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.